Cuba Información El gobierno de Estados Unidos ha llegado a un pacto con los talibán para realizar un canje de prisioneros. Cinco presos de la cárcel de Guantánamo serán intercambiados por un soldado norteamericano en Afganistán. Mientras, voces de todo el mundo reclaman a Barack Obama un acuerdo humanitario que sería mucho más fácil y expedito, pero que la Casa Blanca sigue sin aceptar, al parecer, para no provocar la ira del otro talibán, el de Miami. El canje del agente estadounidense Alan Gross, preso en Cuba por los tres antiterroristas cubanos aún encarcelados en Estados Unidos. Recordemos que estas tres personas y otras dos que ya viven en la isla tras cumplir sus penas íntegras fueron condenadas sin pruebas en Estados Unidos por delitos relacionados con el espionaje. Pero su verdadera labor no fue esa, sino la de infiltrar a grupos terroristas del llamado anticastrismo de Miami y así evitar atentados en Cuba. Es curioso que el gobierno de Estados Unidos, mientras mantiene en la cárcel a quienes evitaron varios atentados en Cuba, no hace nada contra las organizaciones paramilitares con sede en la Florida. De hecho, hace unos días era detenido en la isla un grupo terrorista, procedente de Miami, cuando organizaba ataques a instalaciones militares. Recordemos que 10 premios Nobel, parlamentarios y presidentes de varios países, organizaciones de derechos humanos, el Consejo de Iglesias de Estados Unidos y miles de personalidades han pedido al gobierno de Estados Unidos un canje de prisioneros con Cuba. Pero en la Casa Blanca no les escuchan, tampoco a la propia familia de Alan Gross, preso en Cuba, que reclama lo mismo. Porque el gobierno de Estados Unidos prefiere, al parecer, escuchar a los talibanes, sean estos de Afganistán o de Miami.